...plástico y está atendiendo en este momento a Beatriz. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes a todos. Hola, Mariana. Doctor, ¿qué nos puede decir de lo que está sufriendo o padeciendo en este momento Beatriz? ¿Tiene relación con lo que se hizo con lo toqui? Sí, es lo que ya siempre hablamos, que son las consecuencias del síndrome de Asia, ¿no? Para aclarar bien también, voy a decir qué significa Asia. Es síndrome autoinmune inflamatorio inducido por los adyuvantes. ¿Qué son los adyuvantes? En este caso serían polimetimetacrilato, el biopolímero, las distintas sustancias que se colocaban como adictivo. Doctor, ¿usted atendió a otras víctimas del lo toqui? Hemos hablado en otra oportunidad. Sí, sí. ¿Y encuentra coincidencias en el producto, en lo que usted vio cuando abrió? En todas. Absolutamente en todas. Las resonancias son exactamente iguales, los laboratorios son iguales. Todos, el común denominador es la hipercalcemia, han alterado algunas enzimas hepáticas, algunas cardiovasculares. ¿Es verdad, doctor, que si esto se atiende a tiempo, si aquellas personas que se inyectaron este producto se lo pueden sacar rápido, no pasa la sangre y puede, digamos, disminuir todo este efecto en su cuerpo? Claro. Eso sí, sí, es así, pero depende del daño que ya tenga el paciente. O sea, no es lo mismo un paciente que tiene dos años de colocado el producto que un paciente que tiene 15, 8, 12 o 8 años de colocado. O sea, usted dice que en el tiempo casi todos van a desarrollar problemas. O sea, no es que es azaroso. No, solamente un 5% de todas las personas que tienen este tipo de productos, porque son varios, pero el efecto tóxico es el mismo, todos menos un 5% van a desarrollar el síndrome de Asia, que es este síndrome, como te quería explicar, autoinmune e inflamatorio. O sea, va a desarrollar que su sistema inmune termine debilitándose por completo y es inflamatorio. ¿Qué quiere decir? No es que es inflamado porque se te inflamó un párpado, se inflamó una rodilla porque te caíste. Significa que todo el sistema orgánico está inflamado. Está inflamado el hígado, está inflamado el pulmón, está inflamado el cerebro, es todo el sistema arterial. Claro, es una bomba de tiempo porque por algún lado, digamos, va a explotar todo eso, ¿no? O sea, es tremendo. Es lo peor para jugar por la inflamación. Lo importante para recalcar es que una cirugía de extracción de todo esto hace que el paciente deja de tener ese venenito que todo el tiempo instila ese material al organismo, a la sangre, y cada día provoca otro daño, otro daño o se van sumando con los daños. Mariana, ¿me dejás preguntarle al doctor si el sistema público puede absorber estas operaciones reparadoras? Porque va a haber mucha gente que a lo mejor tiene esto y necesita ir a un hospital público, cuando tiene plata va a pagarse. ¿Esto puede ser considerado por una operación reparadora? Sí, sí. A ver, esto se llama cirugía de rescate. Cirugía de rescate reconstrutiva reparadora no estética. Ajá. Eso para que lo tengan en cuenta las prepas. Es decir, que lo puede absorber un hospital público esto, o una obra social, por ejemplo. Sí, hay que ver si está el personal capacitado para hacer este tipo de cirugía. Sí, el problema con eso, Mariano, que acá hemos contado, perdón, André, que mucha gente no quiere ni siquiera abrirle las puertas de los consultorios a personas que vienen, digamos, operados por lo toqui. ¿Usted qué piensa que puede ser? ¿Por qué puede ser esto? Bueno, en realidad yo tengo un concepto ya formado porque lo veo en el 99% de los pacientes, es que a otros colegas que han ido le dicen, no, eso no se toca, eso no es esto, eso no te pasa nada, pero justamente es todo lo contrario. Yo creo que los colegas desconocen el tema, porque no es un tema de que se ha hablado toda la vida, igual que hablar de prótesis mamaria, igual que hablar de una rinoplastia, o hablar de todo lo que significa la plástica. Esto es algo que si uno no ha hecho una subespecialización en el tema, no cualquier cirugano. Doctor, pero usted, doctor, perdóneme, pero el tema de esto es muy importante porque usted ve que en el chat de víctimas, creo que está en uno de esos grupos, hay mucha gente que lamentablemente, como decía Mariano, no tienen la posibilidad de hacerlo porque el costo es carísimo, por ejemplo, 8 mil dólares, por ejemplo. Ahora, yo lo que me pregunto es si concretamente hoy por hoy la gente que está mirando y que es víctima puede acercarse o al Fernández o al Clínicas o a alguno de los hospitales para que sean atendidos. Que justamente es lo que te iba a decir recién. Desconozco si el personal, si los doctores, los residentes, están capacitados para poder hacer este tipo de cirugía. Porque no es una cirugía profesional. Claro. O sea, y en la cirugía plástica, uno, cuando yo me he formado, no me explicaron nadie, o sea, nadie, no había un capítulo biopolímeros, no había un capítulo. Claro, es la experiencia, ¿no?, de venir haciéndolo. Claro, no había un capítulo que dijeran extracción de biopolímeros, porque este tema es relativamente nuevo, digamos. Claro, es la velocidad, la tecnología, la lentitud a veces del sistema formal. Tremendo pensar que vamos a tener que formar cirujanos para esto. Porque, evidentemente, digamos. Pero si Lotoki hacía un cóctel de cuestiones y se las insertaba a las personas, por más cirujanos que hayan especializados en cualquier cosa, Lotoki, que básicamente es una persona que toma cuatro productos y te lo inyecta a piachere, o sea, ni siquiera la medicina va a poder, porque entiendo que el doctor operó a mucha gente, pero debe haber sacado diferentes tipos de... Dice que lo que sacó es lo mismo, doctor, ¿lo analizaron el producto? Un paciente, el material, o sea, el común denominador es el polidimetilxiloxano, que es la silicona líquida. Eso está en el 95% de los pacientes. Después, ¿qué aditivo tiene colocado? Eso es diferente. Puede ser el subitón, que es el cemento que se utiliza para huesos. Esas colas son pétreas, duras, más difíciles en los términos técnicos para sacar. Después hay otros pacientes que tienen colocado resina odontológica, entonces se ve un material como rosado, que es el color de las prótesis dentarias, ¿no? Y otros que, la verdad, que no sé qué le han colocado y en quirófano se siente un olor a aceite quemado. Y en quirófano se siente un olor a aceite quemado.